En los colegios que hay en el departamento de San Rafael, hoy en día tiene esos mismos datos, sigue teniendo... Yo no tengo el último dato en este momento, no tengo el último dato, pero en el transcurso de la semana pasada, en el caso de colegios primarios, en turno mañana, nosotros estábamos llegando al 17, 18% de presencialidad. En realidad yo creo eso, creo que si nosotros logramos sostener la presencialidad a opción de los padres en el colegio primario, porque hay colegios que el niño necesita estar en la escuela, no va a encontrar un lugar mejor que estar en la escuela, pero si aquel que le pueden otorgar virtualidad puede seguir los de la casa, vamos a bajar la densidad poblacional en las escuelas y eso favorecería... ¿Puedo garantizar, Intendente? De todas maneras, eso sabemos, yo soy consciente de que representa modificaciones que hay que hacer, modificaciones operativas que tiene que ser el Ministerio de Educación, y entiendo que hay que adaptarse, mientras más tarde tomamos las decisiones, más tarde vamos a adaptarnos. Lo que sí pedí es la virtualidad completa en colegios secundarios. Intendente, usted antes de ingresar a la reunión dijo que le iba a pedir tema de suspensión de clases y también que iba a pedir otras restricciones, ¿qué otras restricciones puede pedir? No, 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 suspensión de clases, no dije, dije suspensión de presencialidad, son dos cosas totalmente distintas. Muy bien, ¿y qué otra medida? No, hemos evaluado medidas que realmente tenemos que tomar, yo he continuado con el pedido mío, lo que representan todo lo que son los torneos y competencias de deporte de contacto, ustedes saben que donde eso ocurre hay cantinas, y bajar la modalidad de la manera más efectiva posible, por supuesto, vamos a tener que bajar el nivel de porcentaje en bares, en restaurantes, no, no, pero sí compra total con DNI, ya lo optó el gobernador, pero en definitiva vamos a tener que ser muy celosos en el caso de bajar la presencialidad en la manera que podamos. Yo creo que si tomamos las medidas muy a destiempo, vamos a terminar pagando un costo muy caro. ¿Y la ocupación de las camas, UTI, cómo es la situación en el departamento? Como en toda la provincia, complicadísimo, la situación es complicada, se han ido agregando camas, el gobierno ha hecho un esfuerzo y ha ido agregando camas, pero las camas las podés comprar, el recurso humano no. ¿Cómo califica la relación entre la intendencia, relación política, institucional, entre la intendencia de San Rafael y la de la provincia? No, la relación institucional es perfecta, diálogo con el gobernador, hablamos, y cuando nos mandamos las misivas que nos mandamos para dejar claros los pedidos, me parece que eso esclarece muchísimo. Pero en definitiva es evidente que tenemos diferencias en la percepción de cómo salir de esta situación o cómo ganar tiempo para que lleguen vacunas. Tenemos una diferencia de matiz muy clara y lo hemos compartido, estamos opinando distinto. ¿Se va a volver a reunir el día viernes con el gobernador? Sí, el gobernador ha quedado que nos va a llamar a todos los intendentes y en función de las medidas que el gobernador tome para toda la provincia, nosotros atenderemos las particularidades que le vamos a pedir para cada región. Hoy las atendía hoy, las particularidades de San Rafael, pero que daban las decisiones definitivas que tiene que tomar para el resto de la provincia. Ministro Víctor Ibáñez, bueno, cuéntanos.